...de ocupación media anual, más o menos... ...pues se ha ocurrido... ...pues se ha ocurrido... ...pues se ha ocurrido... ...pues se ha ocurrido... ...en la provincia de Castellón, donde el destino de turismo interior... ...tiene muchísima presencia durante los 12 meses del año... ...y por estos motivos, y por la iniciativa del Ayuntamiento de Segorbe... ...la Diputación ha apoyado esta iniciativa... ...en la cual durante estos días... ...pues tendrán presencia profesionales del mundo... ...de la universidad, de la formación, de la cultura, de la gastronomía... ...charlas y conferencias y ponencias... ...donde se va a intentar promocionar... ...y como he dicho antes, poner el valor... ...este producto tan importante de proximidad... ...que es el turismo interior... ...y en este caso en la población de Segorbe. Son ideas que van a determinar... ...el futuro turístico de la provincia... ...y van a aportar muchas opciones de cara al futuro... ...para también ponerlas en práctica... ...y aprender, como decían, de otros destinos... ...y de otros lugares donde el turismo interior... ...hoy en día pues es un pilar fundamental... ...fundamental para desestacionalizar... ...si hay alguno de los sectores que hoy en día... ...está más desestacionalizado... ...es el turismo interior. Segorbe como se ha anunciado... ...lleva ya varios años haciendo una apuesta clara... ...por ser destino de turismo interior... ...y en ese sentido pues se han realizado... ...una inmensa cantidad de inversiones... ...de infraestructuras de todo tipo... ...infraestructuras para crear una oferta turística... ...de primera calidad... ...infraestructuras de restauración... ...infraestructuras hoteleras... ...y prácticamente en un plazo de 20 años... ...hemos pasado de no tener ni una sola plaza hotelera... ...en este momento a tener cerca de 200 plazas hoteleras... ...dentro de lo que es el municipio. Llega de T Leágupo T ... ... ... ...